Compañeritos, muy buenos días. Presentarles un saludo a toda la comunidad educativa, la institución educativa técnica San Isidro de la ciudad de Ibagué. Les hablo como el rector de la institución educativa para invitarles al proceso que iniciamos de presencialidad, esta nueva presencialidad, dentro de este marco que estamos viviendo del afrontar la pandemia. Quiero comunicarles que como institución educativa hemos hecho todos los aprontes necesarios a fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos en la resolución 7777, la cual da pie para que se pueda convocar de nuevo la presencialidad acorde a la directiva ministerial número 05. Comunicarles que en nuestra institución educativa, como es bien sabido, tenemos tres sedes. La sede de Jaime Ruc, la sede de Granada y la sede principal. Que lastimosamente antes de la pandemia ya sufríamos unas situaciones de hacinamiento, porque la verdad son un buen número de estudiantes, 1,200, y nuestras instalaciones, su capacidad instalada era apenas para 550 estudiantes. Pero ante esa nueva realidad, pues lo que podemos es precisamente prepararnos y organizarnos. Por ello, hemos hecho un análisis de condiciones. Entendemos que la sede de Jaime Ruc, hay que intervenirla, pero que lastimosamente, al no cumplir con los protocolos de bioseguridad, no tenemos la posibilidad de intervenirla de otra manera, sino comprando un lote y construyendo un sitio propio donde sí podamos garantizar ese espacio, garantizar las condiciones para nuestros estudiantes. Estamos a la espera del ente territorial para que lo pueda realizar y podamos continuar con ese proceso. Mientras tanto, pues vamos a tratar con el poder de Dios de seguir apoyando por medio de herramientas, puesto que por aforo no podemos en la sede principal atenderlos. En la sede de Granada, que conocemos es una sede antigua, a pesar de que es nuestra y la hemos tratado de mantener muy bonita, resulta que en este momento los espacios para el tema de ventilación natural no se prestan y estamos trabajando de la mano con el ente territorial para que podamos realizar las inversiones necesarias y podamos reactivar ese proceso allí en la sede de Granada. Estamos muy, muy interesados en que esto se dé. En la sede principal, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos realizado con el ente territorial, él ya hizo apropiaciones por 15 millones de pesos, el colegio ha hecho inversiones cerca de 30 millones, específicamente en la dotación, demarcación, adecuación de los espacios para el tema de ventilación natural que se pueda garantizar, como ya lo podemos observar. Tenemos habilitadas ocho aulas. En esas ocho aulas, con el poder de Dios, vamos a iniciar estos procesos bajo condiciones que garantizan la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Este video precisamente es el interés que tiene, el que podamos dotar de una herramienta para que nuestros estudiantes puedan de manera efectiva interiorizar esos protocolos de bioseguridad. Recordemos que para poder avanzar en este proceso como sociedad, necesitamos de la interiorización de esos protocolos de bioseguridad. Necesitamos que precisamente todos y cada uno de los miembros de la comunidad puedan interiorizarlos y los puedan aplicar de manera permanente. Es meritorio establecer que en cada aula está debidamente señalizado de la misma manera gozamos de los equipos tecnológicos, video bin, cámara web, para que los profes en tiempo real puedan de manera física, de manera presencial y de manera sincrónica por medio de áreas virtuales de aprendizaje llegar a aquellos estudiantes que por aforo no podemos atender acá en la institución en ese momento. Recordemos, el tema es 1.200 estudiantes y el aforo que tenemos no es el suficiente, pero estamos haciendo todo el esfuerzo por seguir ampliando y seguir creciendo en esos aspectos. es importante y relevante entender de que hicimos también la instalación de lavamanos, también pusimos espacios para la desinfección de nuestras manos y todo lo necesario a fin de que estas condiciones se puedan dar. Recordemos, son cuatro principales, tenemos distanciamiento social, por eso están demarcados los espacios, el tema de ventilación cruzada, por eso se hicieron las adecuaciones en las aulas para garantizar esta ventilación. El tercero es el tema de lavado de manos, por eso se instalaron los lavamanos en todos estos escenarios y este otro espacio es el tapabocas, para lo cual quiero comentarles que todos los estudiantes que vengan a clase se les suministrará el tapabocas pagado por parte del ente territorial que es la Secretaría de Educación, el cual ya tenemos en nuestras manos y que con el poder de Dios a partir de su primer día de clase va a garantizar de que ponga su tapabocas el estudiante durante la jornada de clase que va a establecer. Con los coordinadores estarán a cargo de explicarles cuánto tiempo vamos a estar en la institución, en qué condiciones, cómo son los horarios y todo este tipo de situaciones que debemos reconsiderar. Precisamente es esto comentarles que ya tenemos ese plan de acción y que con el poder de Dios a partir de este momento vamos a reiniciar la presencialidad de nuestra institución educativa garantizando todos los protocolos de bioseguridad y que seguimos muy comprometidos para seguir habilitando nuestra infraestructura para que con el poder de Dios mejore cada día la atención de nuestra institución educativa. El informe general sobre cómo va a ser la presencialidad en la sede principal jornada tarde con primaria. Acá en nuestra sede entonces vamos a tener los siguientes grados. En la jornada mañana va a funcionar el preescolar de la profesora Scarlett, en la tarde el preescolar de la profesora Sol y los grados primero con Esperanza Rubio, el primero B con Nidia Guarnizo, el segundo A con Astrid García, el segundo B Marta Martínez, tercero B Esperanza Tafur y la profesora Laura que es docente de cuarto y quinto quien rota con estos cuatro grados. En el momento la profesora Adriana Nieto no ha completado su esquema de vacunación inmediatamente que lo haga debemos esperar diez días para que ella pueda incorporarse a la presencialidad. Cuando ella lo haga entonces ya estarían rotando la profesora Laura y la profesora Adriana desde acá estarían rotando los grados cuartos y quintos. La profesora Sandra Dennis ella no se va a reintegrar ella va a continuar con el trabajo virtual con cuartos y quintos puesto que ella pues tuvo COVID y todavía no ha podido hacer su esquema de vacunación entonces ella será la docente que va a continuar. El grado hay un grado de quinto que ustedes saben pues falleció nuestro compañero y todavía no nos han nombrado la persona que va a incorporarse a nuestra planta de docentes. Y el grado tres uno también pues está sin docente porque la profesora Mayra fue trasladada pero se encuentra virtualmente con horas extras entonces este grupo tampoco hará presencialidad. ¿Cómo van a ser los protocolos para el momento de la entrada o sea el ingreso de los estudiantes? Como lo dice la norma no podemos permitir que haya aglomeración en la puerta por esa situación se van a dar distintas horas para que entren los grupos con todos tratando de que vamos a cumplir con todos los protocolos. entonces el estudiante que asista debe venir con un adulto padre o madre o un adulto de la familia que venga con el consentimiento firmado van a entrar uno por uno entregan a la docente el consentimiento y a la vez en ese momento también deben de llenar la encuesta que le tiene la docente para que lo haga el adulto. Cuando ya se han hecho estas dos cosas entonces ingresa el estudiante y hay gel a la entrada y debe echarse en sus manos gel o alcohol para el ingreso y así vamos cada uno va entrando en el orden que le corresponda y cuando ya está dentro la profesora irá haciendo una fila de los niños con el metro de distanciamiento ¿sí? La idea es que vamos a hacer en diferentes horas. Entonces los grados primerito el primero A el primero B y el segundo A lo va a hacer a la 1 y 30 pm para que el padre de familia sepa que a esa hora ya debe estar en la puerta dejando también los espacios allá afuera que no se pueden estar muy juntos y van recibiendo grado por grado y van ingresando. Cuando ya estén todos los tres grados las docentes cuando completen sus estudiantes entonces salen en fila con sus niños los llevan hacia el salón y allá antes de entrar al aula encontrarán el lavamanos el gel y las toallitas para que el estudiante uno por uno haga ese proceso de lavado de manos. Eso es con los primeros que están entrando los segundos que entrarán serán a la una y cuarenta y cinco lo va a hacer el otro grado segundo el grado tercero B y el cuarto y el quinto que cuando ya esté la profesora Adriana pues también lo va a hacer y hacemos el mismo proceso el padre de familia entrega su consentimiento firmado llena la encuesta sobre la salud del estudiante y va entrando el niño y se va echando el gel cuando ya está todo el grupo completijo los ocho o nueve niños que vienen entonces pasan con su profesor suben las escaleras al aula que le corresponde y hará el proceso del lavado de manos esa es la primera parte que es el ingreso también vamos a establecer o se establecieron unos horarios para la hora del descanso porque ustedes saben padres de familia que debemos en todo momento durante los niños estén acá el protocolo de bioseguridad hay que cumplirlo el lavado de manos el distanciamiento entonces van a estar a las 3 de la tarde van a salir tres grupos y van a estar en el patio por eso es tan importante que el estudiante traiga sus alimentos los debe traer no se pueden compartir con ningún compañero no va a haber venta de cooperativa o de tienda escolar acá dentro de la institución eso no se permite el niño debe venir con su alimento el docente tampoco le puede colaborar al niño abrir la botellita o el juguito o las galletas entonces ustedes en casa por favor vamos haciendo ese trabajo de socializar con los niños como va a ser el momento del descanso van a salir se van a ubicar en distintos puntos separaditos van a consumir su alimento y también en ese rato van a tener la oportunidad de ir al baño uno por uno cuando ya sale a las tres de la tarde entonces estaría saliendo los primeros y el grado segundo A entran y inmediatamente entran también se deben hacer el lavado de las manos entran al aula cuando ya hayan hecho ese proceso de lavarse las manos y regresamos a las clases dentro del aula a las tres y media estaría saliendo el otro otros grupitos que sería el segundo B el tercero B y el grado que tenga la profesora Laura en el momento y también se haría el mismo proceso salen se lavan las manos para poder consumir el alimento se ubican en el patio porque el patio es el sitio que es abierto que hay buena ventilación y se van a ubicar en diferentes puntos de allí de este sitio van a consumir su alimento y van a poder ir al baño otra cosa importante es que todos los residuos de ese de ese alimento debe ir depositado directamente a las canecas de la basura que van a estar en distintos puntos del patio entonces no se puede compartir con nuestro compañero o nuestra amiga nada de los alimentos que traemos si no se los consumen todos hay que botar a los residuos que quedan en las canecas ese es el descanso ya iríamos ahora a la última parte que es la salida de los estudiantes para salir del colegio y regresar a sus casas también lo vamos a hacer escalonado o sea que primero van a salir los grados primeros y segundo A ellos lo van a hacer a las cuatro cuarenta y cinco para que los padres estén atentos estén ahí quien vaya a recoger el niño y la profesora en turnos va a ir enviando en la medida llama al padre el padre sale toma el niño y van saliendo y así sucesivamente lo va haciendo con cada uno de los estudiantes hasta que termine con todos los que vinieron ese día lo mismo va a ser el otro los otros grados que van a ser segundo B tercero B y el grado que tenga la profesora Laura ellos van a salir a las cinco de la tarde entonces a esa hora también están muy atentos para recoger los niños si vienen por ellos y la profesora los van a ir mandando por turnos uno por uno para que no vaya a haber cantidad de gente en la puerta no podemos estar ahí como hacemos siempre unos pegados de los otros tenemos que tener el distanciamiento el padre de familia que venga también con los debe cumplir con los protocolos de bioseguridad con su tapabocas y el gel o traer el alcohol durante acá la institución le va a suministrar al niño tapabocas cuando ingrese pero pues ellos deben traer el de su casa es muy importante que desde ya vamos allá en casa socializando con nuestros hijos cómo es que debe ser ese proceso de la presencialidad no todos los niños van a poder asistir solamente hay un aforo de nueve estudiantes por cada curso ya cada directora del grupo creo ha hecho como las burbujas las burbujas son el número de niños que van a venir cada día entonces es muy importante que esas burbujas se deben respetar el protocolo dice que no podemos un niño de una burbuja pasarlo a otra burbuja son burbujas cerradas y los cinco o los seis o los ocho o los nueve niños que vengan el primer día esa será la burbuja uno los que vengan el segundo día la burbuja dos y así sucesivamente no podemos entonces que hoy no puedo y voy mañana eso no lo permite el protocolo que está en la resolución 7-7 emanada del ministerio de salud que la sacó en el mes de junio y nos dice que así es como debemos funcionar para evitar cualquier tipo de contagio un saludo muy especial a todos los padres de familia a todas las madres a los cuidadores de nuestros estudiantes y un saludo también para ustedes mis queridos estudiantes mi nombre es Miguel Ángel Forero soy el psicólogo orientador de la institución por insinuación del señor rector me dice que explique a ustedes padres de familia de estudiantes cómo va a ser el procedimiento para la atención y para todas las actividades que hay en el programa de orientación escolar y con mucho gusto les quiero explicar cómo vamos a trabajar en estos momentos de pandemia de presencialidad de semipresencialidad y de presencialidad empezaría diciéndole que la escuela de familias va a seguir siendo como siempre lo hemos realizado una trimestralmente es posible que les mande algunos documentos o que se dicte el taller y se envíe virtualmente porque si no los vamos a tener presencialmente eso fue muy claro el señor rector en decirme no hay escuela de familias presenciales sino virtuales entonces la metodología puede ser yo les envío el taller o les doy una charlita o hay una persona de la personería o de la secretaría de educación que dicte estas charlas muy importantes de escuela de familias que les va a ayudar a ustedes para orientar a sus hijos y guiarse ustedes en esa labor tan linda de formar a los niños en las casas hay otro trabajo especial en orientación escolar y es la atención individual como va a ser el procedimiento entonces por favor apreciado padre de familia si usted requiere hablar con el psicólogo orientador el debido proceso es pedirle primero al profesor director de grupo la cita para el orientador escolar el director de grupo me solicita a mí que le dé la cita y yo con él le mando a decir el día y la hora ese día y esa hora entonces la vamos a recibir al padre de familia acá para que pueda hablar conmigo hay un salón especial que me asignó el señor rector con todas las medidas de bioseguridad usted debe venir acá con su tapabocas todo lo que ya les han dicho los compañeros de los protocolos de bioseguridad ese día y la hora habrá el portero tendrá la autorización para que ustedes entre y podamos hablar sobre el caso de su hijo si los jóvenes son los que requieren hablar con el orientador entonces igualmente le piden al señor director de grupo que les consiga la cita con el orientador escolar y con mucho gusto yo les estaré enviando esas el día y la hora de la cita es importante también que ustedes sepan que tenemos el programa de inclusión ya nombraron hace pocos días a la profesional de apoyo de inclusión para quién es el programa de inclusión para aquellos niños que tienen ciertas dificultades en el aprendizaje o que tienen problemas en su desarrollo estos niños deben tener un proceso especial de educación y eso es lo que se hace acá no estamos diciendo que no se reciben no recibimos a los niños que tengan dificultades pero necesitamos hacer un plan de trabajo con los profesores con los decentes y el profesional de apoyo nombrado por la Secretaría de Educación para que sus niños tengan una tensión integral y de acuerdo a su dificultad hay algunos padres de familia que solicitan que el niño pase a inclusión pero han hablado conmigo y yo les pido por favor las evidencias o no las evidencias el diagnóstico de los profesionales de qué es lo que tiene su niño porque esos niños requieren una atención especial pero hay algunos padres de familia que desafortunadamente no me han traído esos diagnósticos entonces les pido desde este momento que por favor me colaboren igual piden la cita con el director de grupo y yo les mando el día y la hora en la atención individual también estoy haciendo unas llamadas a los padres de aquellos niños que perdieron más de cuatro materias o siguen perdiendo más de cuatro áreas perdón y son niños que necesitamos saber qué es lo que está pasando y es con la colaboración de ustedes mis queridos padres que podemos encontrar las causas y podemos buscar soluciones a dicha problemática entonces también que quede claro eso que necesito que ustedes estén pendientes de los niños cuenten con nosotros pero también nosotros necesitamos contar con ustedes para ese desarrollo de ese proceso individual de esos muchachos orientación profesional se va a trabajar en orientación profesional con los muchachos de grado 11 ya les estaré enviando el paquete integral de lo que es la orientación vocacional incluye el test para saber cuál de las carreras que hay en el mercado profesional pueden o son más aptos tienen más cualidades tienen más intereses más aptitudes para que nuestros muchachos elijan la carrera que sea acorde a sus capacidades en el proyecto de educación sexual mis queridos padres de familia se seguirá haciendo como se ha venido haciendo es un proyecto transversal lo cual significa que en todos los grados y todos los profesores estamos comprometidos con ese proceso entonces ese proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía que es muy importante se viene haciendo con todos los profesores en sus materias y con cada uno de los grados los profesores si requieren de alguna participación mía ellos me lo dirán y entonces se trabajará una charla puede ser presencial los jóvenes que vienen acá o si no también virtual de acuerdo a la temática y a la necesidad que se tenga creo que esos son los aspectos fundamentales ya les estaré enviando a todos ustedes los los RAI o sea las rutas de atención integral en cada una de las necesidades que puedan tener sus niños y también les estaré enviando los números telefónicos con los cuales ustedes se pueden contactar conmigo les agradezco mucho su atención y espero que en estos momentos de dificultades entendamos que los problemas y las dificultades son oportunidades para salir adelante son retos que nos están ayudando a mostrar toda nuestra inteligencia y toda nuestra capacidad alguien decía que inteligencia es la capacidad de adaptarse a las circunstancias y superar las circunstancias difíciles que nos plantea la vida los invito a que seamos inteligentes a que seamos positivos ya que soñemos en lo mejor para nuestros hijos en lo mejor para nuestras familias y que pensando de una manera positiva y de la mano de Dios y de la creencia en nosotros mismos en la fe que tengamos en nosotros mismos vamos a seguir adelante un abrazo y un saludo especial para todos muy buenas tardes buenas tardes queridas madres y padres de familia comunidad educativa de la institución técnica educativa San Isidro mi nombre es Solángela Guarnizo docente de preescolar hoy quiero hablarles un poco del espacio donde van a estar nuestros chiquitos de preescolar en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde este es el aula que vamos a compartir cuando ustedes decidan enviar a sus niños a la presencialidad el parque de preescolar no va a poder ser utilizado a pesar de que es un parque muy lindo y que ya está reestructurado pero no va a poder ser utilizado por las medidas de seguridad que debemos seguir por el COVID está el salón ya está adecuado ya está demarcado está todos los espacios definidos para el retorno de sus hijos a las aulas además debemos recordar que para poder llegar al colegio debemos tener siempre el tapabocas puesto estar a un metro de distancia de todos nuestros compañeritos de los profesores lavarnos frecuentemente las manos y aplicarnos alcohol siempre debemos cumplir con esta regla además en cada salón hay unas cámaras web que nos van a permitir trabajar de manera sincrónica quiere decir que los niños que se quedaron en casita pueden estar recibiendo su clase con sus compañeritos y sus profesores hola a todos mi nombre es Juliette Arboleda docente del área de educación física hoy les voy a comentar sobre los protocolos de bioseguridad que vamos a tener principalmente para el área de educación física deportes y recreación y para la técnica en ejecución de programas deportivos en este espacio la institución educativa cuenta con el primero y segundo pasillo en el cual se van a habilitar espacios para el ajedrez y para el tenis de mesa siempre conservando los dos metros de distancia entre las personas y el uso del tapabocas este es otro de los escenarios con los que cuenta la institución educativa San Isidro para el área de educación física deportes y recreación y para la realización de las actividades de la técnica en ejecución de programas deportivos es un espacio que va a contar con todos los protocolos de bioseguridad principalmente el distanciamiento social y siempre recomendando el uso del tapabocas aquí en el gimnasio va a tener un aforo de 10 personas otro de los escenarios con los que cuenta la institución educativa San Isidro es la cancha principal que es lo suficientemente grande para albergar a los grupos ya conformados con los escenarios que la institución que es una que es lo suficientista que es lo suficientista y que es lo suficientista que es lo suficientista que es lo suficientista a la comunidad que es lo suficientista Gracias.